Blanco y Negro presenta La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Como no los invitaron, varios estaban muy muinos Abajo en un parquecito, había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!